hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca hoy día voy a compartir con ustedes cómo limpiar los equipos pero de manera somera para muchos suscriptores nuevos del canal que no saben hay más de 550 vídeos en el canal voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y aquí arriba de cómo hacer búsquedas en el canal en donde explico cómo limpiar una caña como limpiar un carrete y como limpiar una línea así que hoy voy a hacer un resumen y en la medida que vaya conversando voy a ir dejando va a aparecer aquí arriba en la esquina un link al vídeo original en donde me explayo aún más y hago la limpieza frente de la cámara de algunas de las cosas que estoy mostrando acá para empezar comentarles que van a necesitar ciertas herramientas para el caso de hacerle mantención a los carretes un desatornillador de precisión en este caso además tiene distintos tipos de tornillos acá arriba que se pueden cambiar la punta por lo tanto este me sirve bastante bien lo encontré en home center una ferretería acá en chile lo otro que van a necesitar esto blanco que ven acá es un paño de microfibra que sirve para limpiar no solamente el carrete sino que la caña y el corcho del carrete también necesitan cotonitos que normalmente se venden para limpiarle los oídos o la nariz a las guaguas y por lo tanto esto sirve para limpiar adecuadamente en esos lugares en donde es difícil llegar con el dedo o con el paño además de otros productos que ven acá como en el caso de el alcohol desnaturalizado de 70 o 95 pueden usarlo a lo mismo que sirve para limpiar el mango de corcho de la caña y distintos tipos de grasas o aceites para los carretes normalmente utilizo este que es el Abu García Silicot Real Oil que compré en Road and Gun hace varios años ya y todavía me debe quedar un 70% pero también pueden encontrar esto lo compré en ebay un aceite para carrete o Luna Outdoors también hace un aceite o lubricante para carrete y además pen también tiene grasa para carrete la grasa generalmente yo no la utilizo especialmente porque la mayoría de los carretes que tengo tienen o-rings plásticos y al ser basado en petróleo esto los estropea y en ese caso conviene utilizar siempre que tenga o-rings plásticos algo de silicona para no dañarlos al contrario sino que protegerlos tengo un carrete normal acá lo quise traer a la mesa porque si es que ustedes hacen mantención adecuada a sus equipos les van a durar mucho y en este caso este carrete tiene más de 25 años y está en perfectas condiciones este carrete en esta sección de acá adentro todos los engranajes que tiene y ruedamientos los mantengo con grasa para carrete y porque les hago el comentario porque algunos productos al pasar el tiempo se vuelven de colección y en este caso este carrete que es el Mitchell Match 440 A se puede encontrar en Ebay con su caja original la caja original no la tengo pero se puede encontrar por aproximadamente 450 dólares hacia arriba y cuando mi papá me lo regaló de lo que compró a ganas horno no valía eso hace 25 años por lo tanto no solamente alarga la vida útil para disfrutar ustedes de su equipamiento sino que se lo pueden heredar a sus hijos e incluso tener artículos de colección en perfecto estado que pueden ser una inversión a futuro y valer mucho más entonces lo que yo hago generalmente es una vez por temporada limpio abro el carrete lo limpio con estos cotonitos con este paño y alcohol saco toda la grasa todo el aceite y vuelvo a aplicar en la mayoría de mis carretes este aceite de asado en silicona y lo vuelvo al mar eso es una vez al año sin embargo y aquí es donde dejo un link en la descripción del vídeo y aquí arriba para que vayan a ver cómo limpio los carretes cada vez que termino una jornada de pesca con este paño limpio el carrete por fuera lo abro también y lo limpio por dentro y lo que hago es mojar una esquina del paño en este caso de microfibra y después con otro pedazo del paño lo seco eso es en todas las salidas también este mismo paño al ser de micro fibra me sirve para todas las líneas cada vez que termino una aventura de pesca limpio la línea y hago lo mismo lo mojo y paso la línea por esto mojado ejerciendo presión unas tres o cuatro veces para finalmente enrollar la línea pasándolo por un lado seco del paño y así que la próxima vez flote bien porque las líneas van llenándose de lo que está especialmente las líneas de flote lo que está en la superficie del río y eso va estropeando su flotabilidad y sobre todo la capacidad de la línea de salir por las anillas con facilidad afectando nuestro lance finalmente en las cañas hago lo mismo una vez al año a una limpieza completa con esto y alcohol en toda la caña incluido el mango de corcho sin embargo después de cada salida utilizo este paño mojo una esquina un pedazo y lo voy haciendo así en este caso ya está lavado hace poco y cuando ya está muy sucio lo lavo completo y vuelvo a repetir y voy avanzando mojo aquí limpio con esto seco al lado y así voy avanzando a lo largo el perímetro del del paño para ir utilizándolo y no lavarlo tan seguido pero eso también alarga la vía útil de la caña cuando después de cada jornada de pesca lo que hago es solamente agua secar y limpiar pero una vez al año aplico alcohol y después agua y después seco eso sí que si en algún momento en alguna salida me llevo a caer al agua el carrete queda sobre la arena la caña o los tramos quedan con algo de arena hay alguna limpieza completa porque la arena raya y daña nuestros equipos y por lo tanto en ese caso si me preocupo de hacerlo algo completo pero si eso no sucede entonces una vez al año este vídeo lo solicitó un suscriptor del canal yo no le contesté muy bien quiero pedir disculpas públicas le dije oye búscalo en el canal pero efectivamente no tiene por qué saberlo a pesar de que hice un vídeo tampoco lo que sí tienen que entender que ya con casi de mil suscriptores muchas veces me preguntan una y otra vez lo mismo y como no me dedico a esto 100% de repente me pueden pillar con algún problema en la pega y me desahogué pasó esta vez usualmente no pasa sin embargo dado que pasó quiero hacerme cargo y por lo tanto pedirle disculpas al suscriptor que le contesté no le conteste mal ni le insulté pero creo que la respuesta no fue la adecuada así que eso era básicamente voy a dejar en la descripción del vídeo al principio los materiales que utilizo para la limpieza tanto de cañas y carretes lo voy a separar y recordarles que voy a dejar también en la descripción del vídeo un link a cada uno de los vídeos en donde hago una limpieza y muestro el proceso completo tanto para la caña como para el carrete y también la línea mencionar que aquí no lo tengo pero para la línea existen unos productos que van a ver en el vídeo que voy a dejar en la descripción del vídeo que después de cada cuatro o cinco salidas aplico además de la técnica del paño que es un elemento que devuelve la vida o la suavidad a la línea para poder hacer que la línea fluya mejor por las anillas de la caña así que eso era espero que este vídeo les haya gustado por favor en el grupo de facebook simonuca con moscas si no están inscritos también voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo se pueden inscribir y hacer solicitudes de vídeos para tratar de abarcar temas que a lo mejor no he abarcado y si es que ya lo abarqué les voy a contestar con un link al vídeo que hice para que también voy a dejar aquí abajo para que puedan hacer las búsquedas por ustedes mismos en el canal eso era espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y